¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Me acuerdan que se supone bien? ¿Cuándo creen que el señor es poderoso? Se escucha bien la conmigo, ¿eh? ¿Cuándo creen que el señor es poderoso? ¿Quién me lleva con las palmas, por favor? ¿Cuándo creen que el señor es poderoso? ¿Qué ten estos則os? ¿Cuándo creen que el señor es poderoso? ¿Cuándo creen que el señor es poderoso? ¿Like el señor es poderoso? ¿Cuánto creen que el señor es poderoso? Y por los mares fuiste tú, fuiste tú, que como tú, que como tú, como en el sol, como en el sol. Eres tú mi Dios, poderoso, poderoso, poderoso. Eres tú mi Dios, poderoso. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.